Con amor para el pastor, gloria a Dios, y para la viña del Señor. Oiga la ley de Chávez, que salga para usted, y la llora para el Señor. Tú me dices, dices como yo, yo podré seguir este camino, donde tantas cosas se le piden a mí. Hoy, hoy te quiero decir, que esa fuerza no vendrá de ti, bajará del cielo un poder supremo, que te hará decir. No tengo miedo a seguir, Jesús ha prometido conmigo ir. Las cosas que antes no podía yo decir, las enfrento y las beso porque estoy en Él. No tengo miedo a seguir, Jesús ha prometido conmigo ir. Las cosas que antes no podía yo vencer, las enfrento y las que en su muerte estoy en Él. Con Él, con Él, todo venceré. Con Él, todo venceré. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En tu promesa, Señor, y la creemos. Gracias, Señor. Aleluya. Jesús. 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 Jesús marcó el camino. Camino. Dios. Cumpió, tú están ellos y triunfando el ser. Hoy quédame a mí esa misma virtud. Decíbelo porque tu vida cambiará La fuerza te dará Y también podrás decir No tengo miedo a seguir Jesús ha prometido conmigo ir Las cosas que antes no podía yo vencer Las enfrento y las venzo porque estoy en él No tengo miedo a seguir Jesús ha prometido conmigo ir Las cosas que antes no podía yo vencer Las enfrento y las venzo porque estoy en él Con él todo venceré Con él todo venceré Gracias Señor tu renueva nuestra fuerza Bendice a tu pueblo en esta mañana Señor Gracias Jesús